¡Hola niños y niñas! Como ya sabéis, desde la Biblioteca Municipal de Asquintas del Ayuntamiento del Franco estamos haciendo diferentes cuentacuentos. Hoy le ha tocado el turno al cuento Feliz Navidad, Mauro, de David Mellin. Como ya sabéis, estamos en un mes muy especial, por eso vamos a aprovechar para leer este cuento. Espero que os guste mucho. ¡Por fin es nochebuena! exclamó Mauro y salió a la nieve a toda velocidad. Quería aprovechar hasta el último minuto. Mauro estaba tan contento y tan deseoso de dar abrazos que repartió algunos entre los árboles. Pero los árboles no se los devolvían. ¡Alguien quiere un abrazo de Navidad! gritó Mauro. Pero solo oyó el eco que rebotaba en los árboles. Y entonces... ¡Pom! ¡Una bola de nieve! ¡Feliz Navidad, Mauro! exclamaron sus amigos entre risas. Y antes de que pudiera responder... ¡Pom! 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 Se le vino encima un aluvión de bolas de nieve. ¡Ja, ja! ¡Parezco un muñeco de nieve! observó Mauro. Si te colgáramos adornos, parecerías un árbol de Navidad cubierto de nieve, dijo Corderito. ¡Oh! exclamaron los conejitos. ¿Hacemos un muñeco de nieve o decoramos a Mauro? Primero el muñeco de nieve, propuso Mauro. Y acto seguido empezó a recoger nieve con las patas y a formar una ola gigante. ¡Listo! concluyó Mauro entre jadeos. Y le dio a su nuevo amigo un abrazo de muñeco de nieve. ¡Gracias! dijo el muñeco. ¿Puedes hablar? ¡Sí, podemos! contestaron sus amigos riendo. Mauro se llevó tal susto que casi se cayó de espaldas. De pronto, se escuchó un extraño tintineo y todos pararon de reír. ¡Tilín! ¡Tilín! ¡Socorro! Creo que viene de esos árboles, dijo Corderito. Así que se acercaron a ver qué había. En lo alto de la colina había un reno colgado boca abajo de un árbol caído. Tenía un hocico luminoso que tintineaba cuando sonreía. Se llamaba Rudy y les contó su historia sobre magia, prácticas de vuelo y desorientación en el bosque. Corderito, que quería seguir decorando, señaló el abeto caído. Es demasiado grande para llevarlo a casa, suspiró Mauro. Yo puedo ayudaros, propuso Rudy. Lo bajaremos volando. Y se le iluminó aún más el hocico. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Mauro. ¡Yupi! gritó Rudy. ¡Es un milagro de Navidad! exclamó Corderito. ¡Plumf! ¡Oh! observó Mauro. Se ha roto un poco. El hocico de Rudy se volvió a encender. Bastará con un poco más de magia navideña para fabricar nuestro propio árbol, replicó. Dicho y hecho. Y este fue el resultado hasta que... Se cayeron al suelo y se pusieron a hacer angelitos de nieve. Al cabo de un rato, el primer centelleo de las estrellas recordó a Rudy que debería estar ya de camino para ayudar a una persona muy especial. ¿Volveremos a verte? preguntó Mauro con voz triste. Siempre estoy por aquí en Navidad, respondió Rudy. Os saludaré desde el cielo. Así, cuando Mauro y sus amigos llegaron a casa, justo antes de acostarse, se abrazaron y miraron al cielo buscando a Rudy. ¡Feliz Navidad, Rudy! gritó Mauro. ¡Feliz Navidad a todos! Y ahora el cuento nos trae diferentes cosas que podemos hacer en Navidad. Como abrir regalos sorpresa, escribir a Papá Noel una carta, dar besos bajo el muérdago, abrazar regalos, recortar angelitos de papel o también decorar el árbol de Navidad, cantar villancicos con tus amigos, tocar las campanillas, construir un muñeco de nieve o también buscar amigos mágicos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo Cuentacuentos. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ah! Y por cierto, que se me había olvidado. Portaros muy bien, que Papá Noel os está viendo. ¡Feliz Navidad a todos!